¡No! 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 Así está ligado Chicas, ¿le parece que estuvo en arriba? Camínalo ahí abajo Pasa la primera Pásenla arriba, chicas, porque si no no vamos a saber nada ¿Quién es la chica que se va a presentar? ¡Dale, María! ¡Pásenla arriba! Miriam, dale, chicas, por favor Subiendo, por favor, chicas ¡Dale, Vieni! ¡Alicia, dale, chicas! ¡Acá, Rabón! ¡Es que somos lindas por afuera, pero somos lindos! ¡Ven, chicas! ¡No! Tienen que los compañeros fumar y saber quién les va a hablar ¡No, no! ¡Qué pobre, Rabón!